Estamos a tres días para conocer al próximo presidente de los ecuatorianos y varios personajes públicos ya han tomado postura al respecto. La icónica serie de los años 80, mis adorables entenados, reapareció con algunos de sus recordados personajes y expresaron. El ex vicepresidente Otto Sorenholzner, sin dar un nombre en específico, pide no volver al pasado. El candidato del socialismo del siglo XXI es joven, pero lleno de las viejas y malas ideas del castrochavismo. Representa la certeza de volver al autoritarismo, la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad. La otra nos brinda la probabilidad de recorrer un camino diferente. En ambos casos han generado repercusiones de todo tipo. Algunos celebran la postura de los recordados entenados y otros repudian el hecho, ya que están politizando a personajes muy queridos por los ecuatorianos. En el caso de Sorenholzner, le recuerdan que perteneció al gobierno de Lenín Moreno, que está a punto de culminar su mandato, con pobres cifras de aceptación. Y así, durante la campaña electoral, se sumaron personajes de toda índole, para influir en el voto de los ecuatorianos. Informó para Última Hora Ecuador, Jefferson Merchant. ¡Gracias!